Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale Aquí Robes comentando como andamos y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión chicos Para comprar el nuevo pack que ha salido en el día de hoy, 29 de marzo El pack de Lava Legends, el pack de leyendas de Lava Así que bueno chicos, vale 20 euritos Antes en el vídeo anterior que he subido en el canal os he comentado que eso Que en el siguiente vídeo pues haría el vídeo de comprando el nuevo pack Y consiguiendo la primera victoria con ella, vale? Para que veáis más o menos como se ve en la partidita Y para bueno, para subirlos también alguna partidita, una victoria buena Así que bueno chicos, antes de continuar con la compra y con esto Pues deciros que aquí tenéis el código de creador de Fortnite El mío de contenido, de acuerdo? Royalees con dos s y t Así que chavales, si alguien es tan amable de hacer alguna comprita Pues que me lo diga por aquí chavales, vale? Os estaré muy agradecidos y os saludaré en el siguiente vídeo Así que bueno chavales, vamos a proceder con la compra Vale 20 euros, supongo que en dólares también es lo mismo Nos incluye este pack pues lo que estáis viendo Dos skins súper guapas, la de la Valkyria y la del perro de guerra Juntamente con el ala delta está el dragón que está súper guapa Y pues los dos accesorios mochileros que en este caso pues uno es la capa Y el otro son las alas de fuego 20 euros chicos, así que bueno vamos allá Let's go Y bueno ahora seguramente os estaréis viendo una imagen en azul Vale? Y si no pues bueno, mejor Porque normalmente aquí cuando no tienes capturadora pues os hace tragar una pantalla en azul ¿No? De carga Pero bueno veo que voy a ir rápido Vale? A ver si Si no me da ningún error Vale? Pedir pagos Una contraseña A ver O no sé si esto lo estoy grabando La verdad es que no tengo ni idea Bueno, luego ya lo veré Hello, hello Oh, pero bueno Vale, me da error Me da un puñetero error No No te creo Vale, a ver Creo que ahora sí que lo he hackeado bien ¿Por qué tarda tanto esto? Por Dios Eh, desea agregar 20 euros al monedero Sí Pedir y pagar A ver si puedo hackearlo ¡Sí! ¡Vamos! Hackeado o no Lo he comprado, vale chicos Es la única manera que tenéis de conseguir este nuevo pack Bueno chicos Pues ya una vez comprado Ya lo tenemos Y como veis aquí pues nos están dando El perro de guerra fundido Está súper guapa la skin esta, tío Está very, very cremita Uno de cinco Vamos a ver lo otro La valquiria fundida También tremenda Tum, 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 tum Ah, bueno La capita Manto marcado fundido Alas de valquiria fundidas Y alas de lava ¡Uhú! Mamari Todo esto por 20 euros Así que bueno chicos Ya lo hemos comprado Ahora solo hace falta que Pues bueno Nos escojamos una de estas Yo creo que la partida va a ser Os voy a subir una partida con la valquiria Y con las alas ¿Vale? Y o si no pues subo las dos A ver si puedo Así que bueno Me voy a poner todo el pack ¿Vale? Todo el pack a pack Voy a hacer una captura a esto Por si acaso voy a guardar Bueno venga Vamos a ponernoslo todos Cinco objetos recogidos Ya me he gastado el partner de este mes En Fortnite Bueno vamos a cogerlo Vamos a seleccionar Las skins ¿Vale? Vamos a ponernos ¿Cuál nos ponemos? ¿Cuál nos ponemos? Bueno vamos con el perro de guerra ¿Vale? Perro de guerra Y las alitas ¿Vale? Las alitas nuevas Que me gustan muchísimo ¡Uh! Madre mía Vale Madre mía Vamos a ponernos un pico de fuego ¿Vale? No sé si tengo un pico de fuego Pero si lo tengo pues Creo que sí que hay un pico de fuego ¿No? Este es el de fuego Bueno este podría pasar Sí Este es de fuego Vamos a ponerlos lo Así ya está bien Perfecto De fuego Vamos a ponernos también El ala delta Me doy un pepinazo De ala delta Es el primer legendario Ala delta legendario que tengo ¡Uh! ¡Me pare! Y también nos pondremos La estela De fuego ¿Vale? De luciérnagas Llamas No yo quiero la de la lava Que es la nueva de esta temporada Esta Lava Y también chicos pues Tenemos todo El envoltorio O sea Los envoltorios de De lava Así que Pack completo chavales Así que bueno Únicamente nos queda ir a por la victoria Vamos para allá A ver si sale una buena partida Si es así chavales Ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal si sois nuevos Y compartir el vídeo Let's go Vamos a buscar La primera victorieta Con esta pedazo De skin Y todo el pack Enterito Para que lo veáis Más o menos Como se ve en la partida Así que nada chicos Let's go El paquete Exclusivo Mira, mira el dragón Mira el dragón Me pare Este vanta peña Vamos aquí Al Al castillo Yo voy a ir arriba Al castillo Perdón No, no No, no No, no No, no Tío Esta hermana Tío Ya tengo ese fusel Yo que no No tengo armas Tío ¿Cómo que no? Esto que es Aquí tienes un fusel Vale, hay una escopeta Mucho raro Un poco raro ¿No? El juego Han cambiado algo ¿No? No Ha habido una actualización No sé ¿Te has bajado? Tío Ah sí Hay alguien por aquí No sé No sé Yo tiro ahora Aquí No está No sé No sé Hay tío Está ahí arriba El pavo Uno ha matado A otro Vale, lo tomo aquí Espera que está Lulito aquí Nadie lo saqué Tío No puedo salir de aquí Ah, una bala Qué rabia Qué rabia Ah, que se te lo equipa Me dispara una vez Desde el centro ¿Eh? ¿Qué malo se ha escapitado? Desde arriba Espera Aguantan Poco Porque me han dado una Como me ha roto Ahora de abajo Me disparan A ver Tío ¿IRE Tiene que ser Que rabia mem variance Tiene que ser Que rabia Tiene que ser Tiene que ser ¿ substantial judgement? ¿No empena ¿No empena Ah, que no puedo por si me salto. Se ha caído. Se ha caído con el más alto. Estamos a tope aquí. Si. Eh. Ese tío, ¿dónde sale? Vamos a pegarlo. Que lío, tío. No he matado nada hasta ahora. ¿Tienes para bajar? Tengo paracaídas. Pues vámonos. ¿Tú tienes? Si. ¿Aún hay atrap? ¿O qué es eso? Eh. Hay más gente, creo, ¿no? Tío, solo me he cargado dos, tío. Es verdad, aquí media vida dando vueltas, tío. Puto asco. Espérate, que luego estas partidas se pierden todas al final. Porque un cartel es esto que pone la altura. ¿Ah? Sí, porque hay un cartel que pone no sé cuánto. Ah, sí, es verdad. Eso que es un desafío que pueda poner algo. Quizás, eh. Hay que ir a la parte más alta de todo el mapa. ¿Vamos para allá? Vamos. Es que, tío, esta peña lleva un montón de cosas. He visto un Ascar volando por ahí. He visto... Y ya no tengo nada. No he visto nada. Yo sé que da igual que... ¿Dónde vamos volando? Aquí no. Eso está afuera. Vamos para el punto. Hay que construir para arriba. Sí. Tienes paracaídas, ¿no? Sí. No sé. Quizás te tengo que dejar a media partida, eh. Bueno, a media partida no. Al final quizás te tengo que dejar, eh. Me denuncio, eh. Me denuncio. Se había visto por ahí. Me denuncio. Me denuncio de Hedges. ¿Está bien? ¿Cómo le doy el Hedges? Aquí. Se ha tirado al otro. Esto lo tengo aquí, eh. Quil. ¡Chile! Vete, vete Quita balandra Lo que ha puesto en la plataforma ahora Saca el tío ese por ahí Ta bugeado no, en el sabidón No he dado, pero es que si tengo una prioridad Quiero que hay que disparar en el terreno Que sabes ¿Por qué no le disparan desde detrás, tío? No, no. Está ahí, ¿no? Están ahí los dos. ¿Hay que ir muy lejos? Vamos a saldar. ¿No será por ello? Es que hay que avanzar. No, no avanzo. ¿Qué le acusó a esta conexión? Está reventado el de arriba. No entranían ahora. Hay que irse, Miguel. ¿Qué le acusó a esta conexión? Un momento. ¿Quieres minis? Toma, al carrer. Me la han roto, ¿no? Porque no puedo conseguir. Se derrota. Me la han muerto aquí arriba. Aquí cuando se va... Fue. No, no, no. Está a muerto. ¿Qué? ¿Hay otro ahí? Sí, sí, que se han curado ahí y todo. Hay más gente aquí. Hay que irse, ¿eh? Para allá, un poquito. Sí. Están subiendo estos por aquí atrás. No tengo balas, ¿eh? ¿Tenéis balas? Sí, sí. Hola, hola. Me voy a disparar. Espera. Espera. Espera, hombre, te voy a comprar. Ya, tío, se me ha morido ahí. ¿De fusil? Sí, necesito balas de fusil. No... Pesado. Se me ha morido. Hasta que baja. Te alegra, me baja el maquina para caer. No, 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 no. Necesito balas. Sí. Nice. Tío, pero... Es que tenemos que ir ahí, meternos una hostia y... O ir volando. O... O ir a aguantar. Tenemos que operar. ¿Dónde está la otra gente, tío? No lo sé, no veo nada. El volgán. No, mira. No me lo ha llegado, ya veo llegar... Ahí al fondo. Las piedras que me herlas seguramente se abrimen...? Ok, vamos a esa altura ¿Aquí? ¿En esta playa? Fue pesado un disparo muy del rato Uy, la han roto Hay que atacar el suelo Hasta una base así para que no te... Eh, tenemos un tío aquí, eh Ah, detrás Bueno, tenemos un tío aquí, eh El cubo Detrás es el disparo del rato He dado una bala, eh, estaba Uy, tío, que pesadilla, tío ¿No hay que coger vendas? No tengo vendas ni nada Ya, ya lo puedo Seguimos ahí, esa es donde está ahí para Sí, ya está La lava, la lava Un mochaza ese El de la izquierda, el de la izquierda. Deje no parar. Esto tiene una greta también el diario. Estos están de la... Ah, vale. Sampiro yo. Vale, muertos. Hay que subirse. Hasta el tío ese. Tengo un poquísimas balas. Le he reventado. No das esto. Hay que matarlo al de la izquierda. Se muere. Está una bala. Le he tirado, no tendrá nada para caer. Es que no tengo casi bala. Tengo que te relajar un poco. Vuelve hacia él. Voy a dar aquí. Vuelve hacia él. Tengo que ir a malas. No. Tengo que ir. Tengo que ir. Gracias, me dio. En el medio de la izquierda. Te lo digo. Tengo que ir. Hechí. Nice my buddy. ¡sin hacer nada tú! ¿Dónde estás? Hechí. Sí sí, my boy. Suscríbete a los y te has de loike. Pero listo. ¡Pero listo! ¡Pero listo! ¡Skin!